A Bombón no hay quien lo igual, le rompe en las emisoras y también lo hace en canales, sigue los radios de televisión y también en redes sociales. Ya llevo el Bombón, arroba ese show. Que sigue ese Red Show en Karima y el Tizaje. Que lo que es toda la perspectiva Bomboniantonente viene. Él es un hombre que tiene mucho talento y donde va a llevar mucho entretenimiento. Donde quiera que va a dejar todo el mundo contento, Bombón es el mejor animador del momento. Bomboniantonente viene.